Y esta es la historia de un amigo que le dice el Pelecho Baila bien gordito, gordito, baila la quebradita Baila bien gordito, gordito, baila la quebradita Llega solito a la fiesta y muy elegante se pone a bailar Con su sonrisa en los labios pa' pronto las chicas lo van a rodear El gordito quebrador que me baila con la banda El gordito quebrador de velar nunca se cansa El gordito quebrador no se pierde las tardeadas El gordito quebrador siempre lo ven en pachangas Baila bien gordito, gordito, baila la quebradita Baila bien gordito, gordito, baila la quebradita Las monta en la rodilla, las hace suspirar Todita la sacude, se sienten desmayar Las quebran pa' delante, las quebran para atrás Las quebran pa' los lados, ellas quieren gozar Québran pa' morаю, llorito, baila la quebran las chicas lo van a rodear Baila bien gordito, gordito, baila la quebradita Las monta la rodilla, las hace suspirar Todita las agude, se sienten desmayar Las quiebra pa' delante, las quiebra pa' atrás Las quiebra pa' los lados, ellas quieren gozar Y muévelo, rico Y vale, todo lo vale Gracias por ver el video